Renfe ha informado de esta interrupción en el servicio al haber registrado incidencias en la infraestructura ferroviaria que comunica las ciudades de Urense y Vigo. Alternativamente se ha establecido un servicio de transporte por carretera. Se han visto afectados este lunes dos líneas, una de larga distancia que cubría el recorrido desde Madrid-Chamartín a Vigo, y un regional que salía de Ponferrada con destino a la ciudad olívica. Fuentes de Renfe han confirmado que estos problemas tardarán en solucionarse varios días, por lo que este servicio no estará disponible hasta nuevo aviso. ¡Gracias!